La colega, televidentes, compañeros en el estudio, realmente es preocupante el incremento que hemos estado observando en cuanto a los que son pacientes por COVID o sospecha de COVID. El día de ayer escuchaba en diferentes medios que varios triajes dieron la información que se encontraron en un 100%. Recordemos algo, de que en Tórax la tensión disminuyó, perdón, la afluencia disminuyó cuando se aperturaron los triajes y pudo venir a descongestionar los diferentes hospitales. Evidentemente nosotros hemos funcionado durante toda la pandemia y pico en 8 pacientes, que es la capacidad de UCI, ¿verdad? Sin embargo, se aperturó una mini UCI, que es la unidad de cuidados intermedios con capacidad, al inicio de 13 personas y posteriormente de 10 a 10 personas. Aquí se utiliza bastante la parte de ventilación mecánica no invasiva y alto flujo. Entonces los pacientes que realmente tienen una complicación, que pueden ser abordados desde la mini UCI, se atienden ahí y posteriormente si ocupan algún tipo de intubación, una atención más especializada, más delicada por su patología, entonces son trasladados a UCI. Aquí en este caso, desde el miércoles de la semana pasada, reportamos de que estábamos en un 100% en la capacidad de UCI, ya que son 6 pacientes para los que ha sido habitada la unidad en los últimos meses. Este viva que disminuyó, ¿verdad? De vernos en la obligación, al ver el incremento que está sucediendo en este momento, pues se podría aperturar nuevamente la capacidad con la que vimos respuesta en el pico epidemiológico de la pandemia. Aquí hay algo muy importante, Lili, y es de que sentimos, las personas que estamos en general y en hospitales, de que ha habido como falta de compromiso de la población hacia las personas, realmente estamos aquí, bajándonos 24-7, más el personal que está dentro de sala en primera línea, y pues podemos observar que en los moles, en el sistema bancario, en los supermercados, personas que no tienen el más mínimo compromiso de usar todo el protocolo de bioseguridad, creo que hemos pensado que la presencia de estas dos tormentas que atravesaron nuestro país disminuyó la mortalidad del COVID, y el COVID no se ha ido de Honduras, está presente, está de manera local, y en ese momento hay un riesgo aún mayor, porque hay personas, familias enteras damnificadas en centros y refugios, en los cuales evidentemente existe hacinamiento. Claro, y perdieron todos los insumos de las medidas de bioseguridad. Perdieron absolutamente todo, es preocupante, recordemos también lo difícil y complicado que ha sido abastecer los hospitales con el equipo de protección personal. Hablábamos en un inicio que no solo Honduras estaba en la fila de compra, internacionalmente hablando, de lo que era el equipo LPP, lo que usan los médicos. TORAC tiene tres turnos. Hemos estado con donación, hemos estado con suplementos por parte de nivel central, de master central, sin embargo, nunca va a ser necesario todo lo que se ha abastecido, por lo menos en el piso epidemiológico que nos vimos, como dicen popularmente, a palitos, todo el personal que está en primera línea por lo delicado del cumplimiento del protocolo de bioseguridad al momento de salir de sala y volver a ingresar ese equipo nuevo. Entonces, en este caso, también recordemos el desabastecimiento mundial de lo que fue la N95, que es la mascarilla que se utiliza para el personal que está dentro de sala, en contacto directo con pacientes, así como las batas que se utilizan, que tienen que ser de un material impermeable por cualquier subido corporal que pueda existir y no poner en peligro el personal en primera línea. Licenciada, el llamado sería a las personas que tomemos esa responsabilidad, porque no estamos, como usted dice, cuidando la vida de usted, de los médicos, de todo el personal que está exponiendo su propia vida. Y no digamos con esto de la compra de Navidad, de la Nochebuena, fin de año, la gente se ha alborotado, en los mercados estaba rotado. A tomar la conciencia realmente de la gran magnitud que podría desencadenarse en algo más terrible para los próximos meses. Nosotros realmente estamos preocupados. Las personas que hemos atravesado toda esta crisis epidemiológica por la cual ha estado enfrentado el país a un colapso en el sistema hospitalario, realmente nadie dijo que iba a ser fácil. Ha sido totalmente difícil, contando que la fragmentación del sistema hospitalario es histórica, viene de décadas atrás. Nosotros no estamos hablando de gobiernos actuales y también todo lo que ha contribuido a que no pueda ser fortalecido cada hospital, cada centro asistencial, cada centro médico. Entonces, bajo esa premisa, creo que también debemos colaborar como ciudadanos responsables, venir y cuidarnos, cuidar a nuestra familia, evitar llegar a condiciones críticas, estar pendiente de lo que es cualquier síntoma asociado a un contagio por COVID-19 en este momento. Entonces, creo que es un llamado intenso a la población. Todos los medios han hecho una campaña exhaustiva de educación a la población, de promoción de la salud. Creo que llega un momento en el cual ya no es necesario que nos digan el uso de la mascarilla, si ya sabemos que estamos en plena pandemia. El cambio de clima, los frentes de frío, las tormentas tropicales, son factores agravantes para un contagio masivo de COVID-19. Y este mes que venimos iniciando diciembre, ¿cómo están los decesos en el Tora, licenciada? Fíjense que nos hemos mantenido los últimos cuatro días de la semana anterior reportando cero fallecidos. Hoy tenemos también cero fallecidos. Y tenemos 50 cupos disponibles para las diferentes áreas COVID-19. El problema está en que recordemos que UCI y unidad de cuidados intermedios son los pacientes que están en condiciones realmente físicas. Graves, sí. ¿Verdad? Con complicaciones respiratorias de crónicas agudas. Entonces, en este momento volvemos a hacer hincapié a la población. En cuanto sienta un síntoma presente, sea un centro de triaje para poder llegar a tiempo, hacer un abordaje específico de lo que es la patología de COVID-19.